Bien recordarán que hace un tiempo hablamos sobre este tema en particular, el volumen número 26 de la novela ligera de Sword Art Online, que da continuidad a los hechos canónicos de la historia. Este volumen 26 abarca acontecimientos del presente arco final de la serie Unital Ring. Te recuerdo que si no estás al día con lo que es este arco, arriba a la derecha te dejaré un video en donde te explico a grandes rasgos lo que es este arco. Y bueno aquí nos encontramos una vez más hablando de este tema. Este video será como complemento para el anterior. Hay muchas cosas que mencionar, muchas teorías y especulaciones que rondan a la comunidad de Saw en general y por supuesto que se viene el clímax de la saga. ¿Acaso será este el comienzo de la guerra de la interinteligencia? ¿La guerra más grande de todo Saw? Oye oye mi hermano no tan rápido, permíteme presentarte al patrocinador de este video. Nuevamente les presento a la mejor aplicación de streaming en español. TeleLatino, disponible para Android y compatible con TV Fox, TV Stick y Smart TV con sistema Android. Aquí podrás ver algunas de tus series y películas favoritas en español. Y por si te lo preguntas, sí, está Sao. Y mira que coincidencia con la temática de este video. TeleLatino también cuenta con sistema de transmisión en vivo. Y por si fuera poco, actualmente tiene 30 días de prueba gratuita para México y 7 días para los demás países en general. Cuenta con distintos tipos de suscripciones, por 79.9 pesos al mes en México o por otra parte está el plan anual que es de 629 pesos al año. En el resto de países el precio normal es de 7.9 dólares al mes o por otro lado en la suscripción anual está a 63.9 dólares el año. Si llegas a comparar el paquete de un año, se te regalarán dos meses extra de suscripción completamente gratuitos. En la descripción de este video te dejaré el enlace directo a la descarga de la aplicación de TeleLatino. Al igual que si quieres más detalles e información te dejaré su página web oficial. ¡Hazlo! ¡Apenas hazlo! No dejes tus sueños sean sueños. Para ponerlos en contexto, hace falta que entiendan algo que está pasando en la historia. Tomando en cuenta que ya sabes en un inicio lo que trata Unital Ring. Que es básicamente el proceso de unificación de mundos virtuales creados a partir de la semilla. Este proceso consiste en que todos los mundos virtuales, como su nombre lo indica, que fueron creados con la semilla, aquella que fue entregada a Kirito de parte de Kayaba, se verán unificados y esto provocará la creación de un nuevo mundo virtual de supervivencia, en donde todos comienzan desde cero. Este mundo es conocido como Unital Ring. Todos los mundos virtuales han sido consumidos. Pero aún queda uno, el más importante. Underworld. Como bien sabemos, el mundo de Underworld fue construido a partir de la semilla. En la historia de Unital Ring, nuestros protagonistas ni siquiera saben a lo que se están enfrentando. Este proceso de unificación es apenas el primer problema que hay en el arco. No nos han presentado a un antagonista que realmente represente algo para Unital Ring, aparte de Mutasina, la cual hace algunos guiños hacia su compañía y Axel World. O sea que, básicamente, cada vez están dirigiendo la historia hacia un final continuo, con una cronología directa de Axel World. Pero, ajeno a Mutasina, quien actualmente es un antagonista de turno, por así decirlo, no nos han mostrado el causante, el detonador de todo este conflicto. ¿Quién inició el proceso de unificación de mundos? ¿Quién está detrás de todo esto? Hay algunas teorías que podemos tomar en cuenta, pero eso ya es tema para otro video. En lo que nos vamos a centrar el día de hoy es únicamente en el volumen número 26. Verán, tras la revelación del antagonista de turno que vendría siendo Mutasina, la cual hace su aparición dentro del mundo de Unital Ring, nuestros protagonistas, Kirito, Asuna y Alice, regresan a Underworld después de mucho tiempo. El mundo de Underworld ha cambiado por completo. Ya hay naves espaciales, rutas espaciales y colonias. Dentro del volumen 25 nos presentan a varios descendientes. Estamos hablando de las descendientes de Tiss y Rony, llamadas Lorena y Stika, las cuales son pilotos de la integridad. Y, por supuesto, está el comandante de pilotos de la integridad, llamado Joling Hurlans, el cual, como ya se ha revelado dentro de este volumen, es descendiente de Bercouli y Fanatio, que al mismo tiempo es adoptado. Vaya enredo familiar, ¿verdad? No nos vamos a centrar en Joling Hurlans. Ya sabemos que tiene una apariencia exactamente igual a la de Yushio, inclusive su voz. De hecho, también te dejaré un video aquí arriba a la derecha, en el cual hablamos sobre este tema. Y lo mejor de este último volumen, número 25, se nos reveló que nuestras queridas Tiss y Rony hicieron lo mismo que Selka dentro de Alicization en los últimos capítulos. Recordemos que Selka le dijo a Kirito que se iba a quedar en el estado de Deep Freeze hasta el momento en el cual se vuelva a reunir con su querida hermana Alice. Y así fue como las tres, Selka, Tiss y Rony, se quedaron congeladas en el piso 80 de la Catedral Central de Centoria, en el jardín sobre las nubes, anhelando, esperando el regreso de sus amigos y familia del mundo real. La que estarán viendo por pantalla es la ilustración oficial que pertenece a este momento exacto de la novela ligera. Como podemos notar, si bien quedaron congeladas en el piso 80, pero Tiss, Rony y Selka ahora son mucho mayores. Podríamos considerarlas ya adultas. Y ahora pasamos a la cereza del pastel de este video. Esta es la introducción extendida del volumen número 26 de la novela de Sword Art Online, Unital Ring. La gran batalla de Kirito y los demás continúa a lo largo de los dos mundos, y esta entra en una nueva etapa. Sir Kirito, Lady Asuna, Lady Alice, bienvenidos de nuevo. Lo que les espera a Kirito y a sus amigos en el piso 80 de la Catedral Central, el jardín de las nubes, es un reencuentro con sus queridas amigas. Para despertar a las chicas, así como para descubrir la verdadera forma de la maldad que se acerca a Underworld, Kirito vuela hacia el planeta Atmina. Al mismo tiempo, Injunital Ring, Sinon, Selika y los demás están peleando en una batalla contra el jefe del campo. Aunque Kirito, Asuna y Alice no están en el campo de batalla principal, todos han peleado. Pero no por eso, la batalla no es feroz. Lo peor está por venir. Muy bien, dentro de esta introducción ya extensa, nos dan algunos detalles que antes no teníamos. Por ejemplo, el diálogo de Sir Kirito, Asuna y Alice, está claro que lo menciona el comandante de pilotos de la integridad, o sea, Yoli Harlands. Y como lo mencioné anteriormente, en el piso 80 de la Catedral Central, se reencuentran con sus queridas amigas, Rony, Tiss y Selika, la hermana de Alice. Ahora tienen una nueva misión en mente, que es despertarlas y al mismo tiempo, descubrir de una vez por todas lo que está pasando con el proceso de unificación de mundos y Underworld. Como lo mencioné al inicio, están buscando apenas la raíz del problema. Esperemos que dentro de poco, nos presenten al verdadero antagonista del arco y de todos a... El Star King. También se hace mención que únicamente fueron a Underworld, Kirito, Asuna y Alice, mientras que los demás, Sinon, Silika y sus amigos se encuentran en la batalla de Unital Ring. Sinon tomó su propio camino dentro de ese mundo, haciendo compañeros a lo largo del camino. Dewey aprendió a defenderse en ese mundo gracias a Alice, y por supuesto todos los demás luchan por sobrevivir en ese mundo. La idea es conseguir a un solo jugador en pie. Ese será el ganador de Unital Ring. ¿Será acaso que en este nuevo volumen número 26 nos presenten por fin la verdadera figura de un antagonista dentro de la historia? ¿Se desvelará el gran secreto del proceso de unificación de mundos? Hay muchas preguntas y cuestiones que rondan en la comunidad e inclusive en el propio autor de Kirito. Ya que el Sr. Reki Kawahara últimamente ha estado saturado de ideas para sus historias. Pero eso ya también es tema para otro video. Dentro de poco veremos que animada la película de Sword Art Online Progressive Art of Starless Night. Y la pregunta es ¿Qué pasará después? ¿Tendremos una animación del resto de Progressive? ¿Abarcarán un poco del arco de Unital Ring? Hay un montón de posibilidades. Dime en los comentarios ¿Qué entrega animada esperas después de la gran película de South Progressive? Como dato curioso, en el epílogo de Sword Art Online Alicization se hace mención del evento más grande de toda la historia. La guerra más larga, épica y dolorosa de Sword Art Online. Falta poco para que veamos el comienzo de la verdadera guerra. La guerra de la interinteligencia. Muchas gracias por ver este video hasta el final. De verdad te lo agradezco de todo corazón. Ya sabes, comparte este video con tus amigos, pásales este link a sus WhatsApp, grupos, lo que sea. Apóyame con pulgar arriba, suscribirte si no lo estás y activa las notificaciones para no perderte ningún otro video como este. Te recuerdo que en mi canal secundario estamos muy activos últimamente. Ya sabes que todos los días subimos directo por allá. Lo tendrás aquí arriba a la derecha y en la descripción. Como siempre, procedo a mandar los respectivos saludos a cada uno de los miembros del canal que estarán viendo ahora mismo y por pantalla. Y como siempre, las misiones honorificas de cada video son para... En fin señores, ya lo saben, como siempre digo, mi nombre es Fidel Mayete y nos vemos hacia el futuro. ¡Suscríbete al canal!